... Un saludo muy cordial, un saludo muy afectuoso desde acá de Guayaquil, Ecuador, de la Congregación Israelita Mesiánica, Verdad de Vida, o Emet Nefesh, perteneciente al Ministerio de las Dos Varas. Es para nosotros un honor, una bendición y una alegría muy grande el estar una vez más con ustedes para compartir estas enseñanzas que son el producto de un profundo estudio y que van estrictamente apegadas a la verdad. Con ustedes, Marcelo Pazmiño. Sí, pues yo también quiero darle un gran saludo cordial a toda nuestra audiencia y también un agradecimiento a nuestro Creador, a nuestro Eterno, a Yahweh, porque cada día crece la audiencia, eso es maravilloso, eso nos hace a nosotros fuertes y luchadores aún más, sabiendo que se está recogiendo fruto de este trabajo que estamos llevando a cabo en unión con el Ministerio Internacional, la Unión de las Dos Varas, un ministerio que está llegando a muchos países. Hoy teníamos el reporte de que nuestra sintonía está yendo hasta Canadá, Rusia, Centroamérica y por cierto tengo un saludo que pues para unas personas en especial que han estado haciendo comentarios y preguntas respecto de nuestra audiencia, de nuestras enseñanzas. En San Salvador, un saludo para la hermana Linda Valladares. También en Argentina, en Mendoza, en Luján, al hermano Daniel Tapia. Y en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, a la hermana Leticia Rosario Mancón, parece que si recuerdo más o menos el segundo apellido, pero es Leticia Rosario de la República Dominicana en Santo Domingo. Saludos afectuosos y cordiales. Sabemos que pues cada día están aprendiendo este camino, seguramente el Eterno está despertando a todos estos creyentes para que conozcan su verdad. Si es de la promesa del Rúa que va a estar despertando esos corazones a la senda antigua, que no es una senda pasada ni oscura. Cuando habla de la senda antigua, habla específicamente de regresar a nuestros padres espirituales, Abraham, Isaac, Jacob, la Torá, Moisés, donde está plasmada esa verdad de vida, esa Torá que salva a través de nuestro amado Mesías. Y sin enfocarlo desde la perspectiva hebrea, es muy difícil comprender el trasfondo de todas las verdades que encierra las promesas, las profecías bíblicas. Es por eso que se ha creado una serie de religiones nuevas con la misma palabra del divino. Sí, eso es algo que viene sucediendo desde ya dos mil años, luego de que pues los verdaderos seguidores de la doctrina mesiánica de Torá se acabaron, ya Pablo lo había dicho que luego de su partida se levantarían los rapaces que llevarían a los creyentes a doctrinas erróneas. Y esa es la apostasía. Es la apostasía. Estamos en los tiempos finales, en el tiempo de la apostasía. La apostasía es esconder la Torá y ya vienen los tiempos de la gran tribulación. Pero si es que no los enfocamos desde una perspectiva hebrea, muy difícilmente como el tema de hoy, que por cierto necesita un estudio profundo y muy apegado a la Escritura. No vamos a decir que la Escritura es de libre interpretación, privada como se manifiesta. Así es. La Escritura es que hay que entenderlo desde la mentalidad del Eterno, con la que la manifestó a su pueblo, con la que hizo un contrato, con la que hizo un trato y a quien él lo miró como a futuro de ese pueblo de reyes y sacerdotes. Así es. Y le recordamos, antes de dar inclusive el título de este programa, le recordamos los horarios de los días sábados, como hoy que estamos en este programa. En los sábados tenemos toda una celebración durante todo el día, y pues con los programas continuos, a las 11 y 30 de la mañana, en horario de Ecuador, estamos transmitiendo a través de Justine TV, la Parashá desde Guatemala, con el more César Garavito, 11 y 30, repito, de la mañana, en el día sábado, que lo pueden ver a través de Justine TV, o nuestra página, www.latorasalva.yindo.com Es muy importante recalcar que la Torá, con H, Torá, Sí, 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 porque Luego de la A, H, salva. Exacto, sí. Luego de Torá se escribe, luego de A, en Torá, es con H. Ya vamos a, esos programas que nos han colaborado, nuestros hermanos también, ya nos van a dar oportunidad de manifestar todo esto, en estos formatos de televisión, que es una bendición que hemos recibido de nuestro Padre Amado. Tenemos también, luego tenemos la predicación, a las 15 horas, con horario de Ecuador, y tenemos el programa, este que estamos transmitiendo, que es a las 15 horas, a las 17 horas, el programa En Busca de la Verdad. Esto es lo que hoy estamos haciendo en este momento, y le damos el título, el título del programa de hoy. Estamos viendo una secuencia, estos tres últimos programas nos muestran quiénes son los hijos, quiénes son los escogidos para la promesa, y ahora vamos a saber quién es la esposa del Cordero de Justicia, el Cordero de Yahweh. Cuando se dice el Cordero de Justicia, es aquel Cordero que no vino a derribar la ley justa que nos dio nuestro Padre Amado, la Torá, es el que vino a completarla, a llenarla. Y es un tema muy polémico, como nos gusta a nosotros también, ¿por qué? Porque aquí nosotros vamos a explicarles a nuestros hermanos que se encuentran confundidos por falsos profetas y maestros, y a los maestros también, que abran su corazón, que pongan a un lado el orgullo, la vanidad, y todos los alcances que han obtenido con el usufructo de las ovejas, y a comenzar, hermanos, a comenzar. Vamos a ser muy claros, específicos, y apegados estrictamente a la Biblia. ¿Por qué? Porque dentro de las palabras que están en la Biblia existe un marco legal que determina, no porque una persona se imaginó, o porque le reveló, o porque tuvo un sueño malentendido. Es dentro de un marco legal preestablecido. Tal vez Yahweh en su infinito lo meditó mucho para hacerlo con mucho amor y puede establecerlo de esta manera porque conocemos el final desde el principio. Así, yo quería también, pues, enseñarle, porque siempre hay personas nuevas que están entrando, ya hemos visto que hay mucha visita en nuestra página, y eso demuestra que hay personas que están entrando, personas nuevas, y, entonces, como acaba de mencionar Marcelo, habla de Torah, ¿verdad? Usted seguramente, la persona que por primera vez nos está viendo, pues, se preguntarán, ¿qué es Torah? Bueno, Torah son los mandamientos, Torah es la palabra del Eterno, plasmada en las Escrituras, es la voluntad del Eterno, eso es Torah. La ley, como está escrito en estas versiones de la Reina Valera, que es precisamente con la cual hoy vamos a enseñar, ¿por qué? Pues esa es la Biblia que usted tiene y queremos que usted salga del error conociendo en la misma Escritura que usted tiene, en la misma traducción, en la Reina Valera, vamos a hacerle conocer dónde están los errores. Entonces, el programa de hoy tenemos las bodas del Cordero de justicia, y eso vamos hoy a estudiar cuál es esa boda, o quién es la esposa, por ejemplo. pero antes de llegar a la boda en sí, vamos a definir cuándo o cómo es lo que se realiza un matrimonio desde la mentalidad de nuestro amado Padre. Él, en la Torá, como lo vuelve a recargar Pablo, el apóstol, como le dice en la cristiandad, nosotros lo llamamos Saúl, porque ese es un nombre verdadero, los nombres son incambiables desde la perspectiva bíblica. Entonces, vamos a explicar qué es, cómo se realiza un matrimonio. Existen dos instancias. La primera es un compromiso, el compromiso matrimonial, que es el desposorio. En el diccionario de Strong vemos que este tiene un nombre de Ketuvá. Lo llamaban así, Ketuvá, era el desposorio. ¿Podemos ver en la Biblia esto cuando María, sin haber sido tocada por ella, su esposo? María, también se llamaba María, ¿verdad? Se llama Miriam. Ya, por José, por José. Él no había, él, él no la había topado maritalmente, pero, ya eran esposos. Entonces, nosotros ahí tenemos una, una... Es diferente a lo que sucede hoy, ¿verdad? Porque mire que, en todo contrapone la vida de los cristianos o la vida del gentil con la del pueblo hebreo. Mira que hoy, primero, tienen contacto carnal y luego se casan. En esa época, no era así. En esa época ya estaban desposados. Estaba plasmado el pensamiento de Yahweh. Puro, limpio. Había santidad. Una Torah justa, santa, que perfecciona. Entonces, vamos a ver el antecedente. ¿El desposorio, ¿cuándo se realiza? Se realiza en el monte Sinaí, cuando reciben la Torah, las enseñanzas, el acta de la ley, como le llaman en la cristiandad. Pero vamos a saber que esto era dado para, tanto para los, todo el pueblo de Israel, más un número de personas que en la Biblia le dicen, y muchas gentes más. Todos recibieron, todos consintieron en recibirla, como vemos en Éxodo 19. En Éxodo 19 vemos que todo el pueblo cuando recibe la Torah, en el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos, y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Le estaban diciendo que aceptaban el desposorio. Yahweh había, en ese momento, realizado el desposorio con su novia, que era el pueblo de Israel de ese entonces. Pero luego de los sucesos que ya son de común conocimiento de la dispersión, de la rebeldía de, de la división del reino, de la rebeldía de Efraín, de la caída de Efraín en la idolatría, que lo vamos a contextualizar de una manera muy rápida. Efraín representa a las diez tribus del norte, cuando, cuando por el pecado de Salomón es dividido el reino. Entonces, Efraín es el que encabeza a las diez tribus, por lo cual, todo, todo, en el contexto bíblico, viene y adopta el nombre de Efraín cuando se refiere a estas diez tribus, por la bendición que hace Jacob a sus nietos y los asume como tribus. Y dice, cuando cruza sus manos, que eso es de conocimiento muy general, cruza sus manos y le bendice primero a Efraín como primogénito y le llama que de él nacerá la gentilidad cuando le dice que de él saldrá los melogoyim, los melogoyim son la multitud de naciones o la la plenitud de los gentiles. La plenitud de gentiles, como lo dice Shaul, al que llaman Pablo, él menciona precisamente esto, que pues precisamente lo que ocurrió con los judíos era un endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Sí, en Romanos 11, 25 y 26 está claramente este contexto. Luego de están consintiendo lo que Yahweh les propone, reciben la Torah escrita directamente con el dedo de Yahweh, ellos la acercan, pero tal vez por el plan mismo de nuestro amado Padre empieza a distorsionarse luego de la división del reino empiezan a alabar becerros de oro y el pecado de Jeroboam. ¿Qué consistió en idolatría, en nombrar sacerdotes falsos y en festejar fiestas paganas? Algo que ya se nos va haciendo muy familiar de donde nosotros podemos relacionar estos tres errores cometidos por Jeroboam. Estamos viendo que eso es algo que se comete hasta el día de hoy como en la plenitud de los gentiles mismo. Entonces, previo a esto, hay una promesa en primera de crónicas en el capítulo 15 que le dice que a David le hace un pacto de sal que es inquebrantable incorruptible de que de sus lomos saldrá el que vierne a la nación. Entonces, Yahweh, cuando se divide el reino, empieza a hacer una individualización de los dos pueblos, los unos encabezados por Efraín y los otros, las diez tribus y las dos tribus y media, contando con la mitad de la tribu de Benjamín y Judá encabezados por Judá. Y vamos a ver, no es la iglesia cuando se refiere a Judá, eso hemos venido recalcando mucho estos últimos programas, no es la iglesia cuando se refiere a Efraín, cuando se refiere a Jacob, no, eso está fuera de la escatología bíblica, fuera del plan del pensamiento de Yahweh. Vamos a ver cómo en Jeremías 3, en Jeremías 3 ya le va refiriendo Yahweh sobre el divorcio, ya empieza él a notar esa, ese, ese alejamiento de sus preceptos. Veamos, Jeremías 3 verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, habla de un pueblo, yo la había despedido y dado carta de repudio, esa carta de repudio quiere decir un sefer queritud, tengámoslo muy en cuenta de esto porque es muy importante en el transcurso de repudio de divorcio y sí, este queritud es divorcio es digamos un quebrantamiento apartado también apartarse ya, dice pero no desamparado también significa desamparado desamparado que eso es uno de los significados que tiene que ver con lo que sucedió porque Yahweh recuerda que cuando el pueblo de Judá fue llevado hasta Babilonia Yahweh decía te desamparé en ese momento entonces eso es lo que ocurrió fue el desamparo ya, vemos que Jeremías 3 verso 8 sigue pero tuvo temor la rebelde Judá su hermana pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también ella fue y fornicó estamos viendo habíamos hablado de la parábola del hijo pueblo en Lucas 15 y vemos que el único hijo al que simboliza Judá él había decidido heredad pero él estuvo siempre con el padre es lo que pasa lo que pasó siempre Judá no se apartó y él no los dispersó como hizo con las tribus del norte ¿por qué? porque Judá tenía su promesa hecha con David su amado de que de ahí saldría el Mesías de que de ahí se gobernaría al mundo se desearía la luz a las naciones pero en el milenio que está por venir luego de los eventos de la gran tribulación y la semana 70 de Daniel entonces habla de otro pueblo que es Judá en este momento en el verso 9 vemos y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación ella dijo que era muy muy trivial así como en la actualidad cuando en estas iglesias donde los profetas no conocen algo lo trivializan y dicen sencillo mira y aquí yo recuerdo de algo que de este versículo que si vemos la profundidad del verso él le dice le dice que mire lo que hizo mira lo que hizo tu hermana le da una advertencia de que lo que hizo estaba mal y que iba a recibir castigo por lo que hizo pero resulta que aún siendo advertida si aún siendo advertida cometió el mismo error y eso es lo que sucede eso es lo que le sucede al ser humano porque por ejemplo se le advierte a las personas de los errores ¿verdad? pero resulta que el ser humano es o sea tiene la tendencia tiene la tendencia al pecado o sea eso es la la conscupiscencia que tenga el ser humano la que habla luego Saúl Saúl habla de que la conscupiscencia vive dentro del ser humano o sea es la tendencia pecaminosa acá se le está invirtiendo por ejemplo aquí a este pueblo y que vea el ejemplo que aquel pueblo se ha prostituido pero sin embargo el contexto de Jeremías 3 es cuando ya empieza Yahweh a ver en su novia en sus novias porque son dos las hace las hace claramente por el contexto por el hebraísmo por el pensamiento en el cual ellos se manejaban en ese tiempo vemos que existen dos novias por eso habla de bolas las bolas entonces vamos a ver habla en plural en plural sí porque son dos pueblos dos pueblos que están claramente determinados toda la Biblia todo el plan gira en torno a estas a estos era necesario era necesario que los dos pueblos estén separados porque porque ciertamente Judá cumplía ¿verdad? cumplía con con el Eterno cumplía con Torá pero había un pueblo que había sido esparcido por las naciones entonces debía primero el Eterno Yahweh traer a ese pueblo para que se realicen las bodas antes no por eso fue ocultado la identidad de Masía de los judíos porque no vino para ellos porque claro porque si no se iba a realizar una sola boda claro la boda es un solo pueblo y era necesario que se haga la boda con dos pueblos con los dos pueblos con las dos casas para la unificación del reino la restauración acuérdate lo que le preguntan ¿y cuándo restaurarás el reino? y a lo que él responde que no era para esa generación conocer eso pero para nosotros sí porque estamos en el tiempo final es tan simple como esto que nos enseñan en primer grado de escuela cuatro más dos son seis el Mesías sufriente o figura de José iba a nacer el sol de justicia dicen Malaquías nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación el sol se hizo en el cuarto día y desde aquella fecha desde el 15 de Tigre del 3.999 hasta el 6.000 que estamos hoy ya han transcurrido 2.000 años entonces es tiempo del milenio sabático del 7.000 del descanso del reposo por lo cual celebramos hoy nuestra sombra de lo que será nuestro reposo nuestro Shabbat esa sombra es lo que hizo Yahweh cuando creó cuando cuando en la etapa de la creación en el séptimo día reposó ese séptimo día porque un día es como mil años dice dice que fue mil años como un día entonces ese día que él reposó que fue el séptimo día entonces ese día un día es como el día un milenio claro como el día de ayer un milenio va a haber en reposo y como 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 va a haber reposo para que haya reposo tiene que venir el señor del reposo el señor del reposo como dijo 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 machía cuando dijo yo soy el señor y las fiestas tienen que cumplirse porque en la biblia dice que eso es mandamiento perpetuo porque son sombras proféticas de cosas por venir y eso hoy estamos celebrando la sombra de lo que será el milenio 7000 que es algo que es una cosa buena por venir perdón con todo el respeto no quiero faltarle el respeto a nadie pero si hay una equivocación tan elemental que un niño de una de que aprende a contar en primer grado de primaria sabe que tres días y tres noches son un, dos, tres pero el catolicismo que dice viernes santo y domingo de resurrección entonces ahí no hay ni tres días ni tres noches se ha confundido eso es muy elemental cuánto más va a confundir que cuatro más dos son seis que cuatro mil años hasta que nace el Mesías hijo de José o figura de José sufriente y dos mil años más tarde que viene la figura de David el reinante bueno que es donde se va a realizar estas bolas maravillosas y estas bolas es la reconformación del reino porque ya tienen ellos ya en aquello que les ofreció desde el día que miremos que en eso del 19 antes de darles la Torah les dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa esos no fueron eso porque le tocó darle a la tribu de Levi aquel sacerdocio y era para todos aquí les está ofreciendo a todos el sacerdocio entonces sigamos con esto que ya Yahweh venía viendo ya viene sus ojos ya están puestos en el pecado que está cometiendo Judá y también Israel veamos en Jeremías 3 en el verso 10 con todo esto su hermana Judá no se volvió a mí de corazón sino fingidamente dice Yahweh en el verso 11 y me dijo Yahweh ha resultado justo a la rebelde Israel en comparación con la de al Judá las dos estaban andando mal en el verso 12 le dice Yahweh le dice Yahweh vengan estas palabras hacia el norte ¿dónde es el norte? o sea aquí tensión nuestra el norte eran las 10 tribus las 10 tribus que estaban a las tribus del norte o sea yo me emociono el reino del norte me emociona a mí mucho contarles esto a nuestros hermanos con mucho corazón porque yo viví confundido y sé lo que es esa ceguera y sé cuando me quitaba el velo a estas cosas decía pero ¿por qué? si yo le veía a esa persona tan santa tan tan formal en sus palabras tan coordinada esa persona que me enseñaba pero no se trata de eso esto es una cuestión del rubá jacobé a ver el problema radica primero que tiene que haber revelación pero revelación verdadera porque hay muchos para ser profetas pero estas cosas están claras hay muchos que se emocionan muchos que se emocionan y producto de la emoción creen que está recibiendo manifestación pero hay algo que hay que enseñar y que debe ser claro y eso debe acompañarnos siempre porque eso nos ayuda a tener una idea exacta de las cosas verdaderas del eterno que para que una persona tenga revelación de los acontecimientos pasados y venideros del eterno esa persona tiene que estar en santidad no porque aparente ser buena delante de los demás porque eso es lo que confunde porque las personas ven a alguien con apariencia de bueno aparte de que las cosas están dichas si pero el tema es que aquí no nos vamos a asomar con otro libro de apocalipsis 2 ni nada de esas cosas lo importante es que la persona que dice porque estamos subiendo la víctima campeta como nos enseñaron vergonzosamente nosotros es que a eso me refiero la persona que dice tener revelación que dice que dice eh tener entendimiento de la de la biblia de las escrituras por medio de revelación por medio del ruas porque es importante también la ayuda del ruas del espíritu del espíritu del eterno dice entender porque se entiende es por el espíritu porque usted puede pasarse la vida leyendo la biblia y no la va a entender si no tiene la ayuda del espíritu y te quisiera hacer hagamos un paréntesis tú recuerdas que había unos versos que dice un poquito aquí otro poquito allá que en lengua de tartamudos y de extranjeros hablaré y nos decían que eso era hablar en lenguas en lengua de tartamudos y del bautismo con el espíritu santo y nosotros decíamos sí, qué lindo qué revelación pero ya no estaba estas personas estaban viendo el contexto y cuando está hablando de esas cosas es que les va a confundir con eso del lenguaje porque si tú vas a los libros a los textos de Dios ves que dice ahí eh unas palabras que es que eso es un trabalenguas pues es un es un es un hebraísmo muy usado eh por ellos que dice saula saul saula saul caula caul caula caul de lam de lam eso era como decir voy a hacer una burda comparación para que nos entiendan los los hermanos que están ahí eso es como decir tres tristes tigres entonces eso era para ridiculizar a los que no quieren oír porque ellos serán más avergonzados porque no quieren abrir su corazón a la verdad pero el tema el tema radica y es peligroso y es digamos debido a muerte hablando de la vida o de la muerte espiritual tan peligroso que las personas creen que tienen la razón porque dicen que tienen revelación pero una persona que no conoce de Torah que no conoce el sentido hebraico de lo que aconteció en aquella época por ejemplo como hacen con las cartas de Pablo dicen que las cartas de Pablo y las refieren y las enseñan como escritas para el momento como escritas para ahora y eso no tiene no tiene nada que ver Pablo le estaba enseñando específicamente por eso se separa y dice por ejemplo las cartas escritas a a a los expatriados ahí ahí también yo miro la mano de Satán la 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 Grecia está de por medio el imperio tú sabes Marcelo que los imperios sinónimos de maldades de Nimrod hasta el último emperador que es el que está por venir o sea ahí se acaban los imperios está está la operación de error la operación del maligno pero y esa biblia la la tiene tiene camuflado ahí ese engaño está escondido la verdad el tema es que las personas caen 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 en ese engaño en ese error y confunden y llevan a la gente yo hablo que esto es de vida o muerte porque el que no entienda o el que no no se ha abierto los ojos para el entendimiento de la verdad está yendo al abismo entonces porque hay por qué pero qué pasa sucede que esas personas esas personas que creen tener la razón son egoístas son egoístas y por el materialismo se enfrascan y se creen a sí mismos sus mentiras y están llevando a la perdición a mucha gente pero solamente por el egoísmo solamente por la vanidad no es un tax ID number como dirían en los Estados Unidos o un ruga aquí en el Ecuador o una patente no es eso no es una bandera específica de tal o cual ministerio de tal o cual testigos de Jehová no, 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 no eso no es vamos a ver quién es la esposa mira, yo quisiera vamos a ver también estos versos que están a continuación que no están desechados yo quisiera leer un verso de lo que tú estás que sé que es de lo que está preparado que hablamos de la joda del cortero de Lucas 15 ¿verdad? y hay un verso mire el versículo 14 ¿verdad? de la parábola de lo que es precisamente las jodas del cordero yo quiero leer que tiene relación con esto en Mateo 22 vamos a leer esto en Mateo capítulo 22 Mateo 22 quiero leer el verso 14 ¿sí? miremos la confusión y ahí se va a perder la joda los que creen que van a ir a la joda se van a perder a la joda porque ellos están esperando otra cosa entonces yo quiero leer este verso ¿sí? que hable nos tomamos un tiempito porque el programa no es pregrabado estamos en directo estas cosas son muy preparadas muy de corazón con la ayuda del Espíritu Santo leamos el verso 22 que habla de la joda del cordero en Mateo 22 el verso 14 dice porque muchos son llamados y pocos escogidos con eso ya han hecho toda una doctrina y le han levantado imperios han levantado megas iglesias dicen todos son llamados hay todos todos los que están aquí todos los que aparecen en esas iglesias todos los que son los que ponen la ofrenda en la ranorita todos los que sisman todos los que dedican su vida a las iglesias se les refieren todos son llamados y el escogido es el que le cae bien a perfecta entonces luego dice bueno pero son pocos los escogidos entonces la gente comienza a luchar porque todos quieren ser escogidos pero empiezan a luchar en que agradarle a la gente agradarle a que está al frente entonces le quieren agradarle a que está al frente y eso no es lo que quiere decir este verso y eso lo he visto en este verso en mi propia experiencia personal por ejemplo mira analizando analizando en el diccionario Estrón esa palabra está codificada la palabra boda por ejemplo con la G 1062 la palabra hagamos que es la palabra para bodas que habla es de un matrimonio de una fiesta de un banquete de bodas de un banquete referiéndose al matrimonio algo hermoso algo hermoso pero 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 por ejemplo dice cuando dice muchos son los llamados no es que quiere decir que muchos son los llamados no sino que dice que los que los que están que los que están escritos para la boda que los que son de linaje escogido que los que pertenecen al pueblo de Israel que por eso vino Masía recordemos que él dice yo vengo por la oveja los que pararon el sufrimiento de Masía yo vengo por la oveja perdida porque también cuenta de uno claro pero resulta que que esos muchos que dice que son que son llamados pues no son los que no practican Torah y los que nunca van a practicar Torah y en eso si hay que estar claro y es que le enseña le enseña a que no practique Torah que está abolido claro es que esos muchos le crean el oro y le crean la duda y es difícil creerte a ti porque tú te llamas Marcelo Pazmiño pero le crean a uno con un apellido rimbombante o que viste trajes de Oscar de la Renta y él sí pero tú te pones una equipada en el señal de mandamiento de obediencia y nadie te quiere creer entonces el tema es profundo hay que analizar muy profundo este tema de las bodas porque están pensando que las bodas se van a realizar con los muchos llamados y que unos pocos van a ser escogidos claro seguramente usted que está viendo el que está al frente usted que está viendo todo el séquito de personas con tirros de los que a usted los dirige usted seguramente dice ellos ya están escogidos entonces la gente comienza a sufrir comienza a sufrir porque es un verso mal traducido porque es un verso que no fuera de la perspectiva hebrea no hay el pensamiento hebreo porque eso no fue lo que se quiso decir pero eso es materia de que vamos a hacer un análisis profundo aunque la predicación de ese tema que ya se lo digo hace algunos meses está en nuestra página www.latorasalva.yindo.com usted puede encontrar en el navegador de enseñanzas escritas ese tema de la juega ya con un estudio de lo que es con la ayuda del diccionario y strom queremos aclararles aquí una situación que siempre les aclaramos nosotros que no se apoye estrictamente en lo que estamos diciendo porque podemos cometer ciertos errores vamos a ser muy muy honestos no modestos honestos porque somos seres humanos porque podemos olvidarnos o porque nos puede confundir cualquier situación externa pero usted que es lo que tiene que hacer las herramientas las herramientas tienen que actuar como como ese hijo diligente estudie no se confíe de lo que le dicen no se confíe de lo que le estamos diciendo vaya tiene las herramientas nosotros le hemos puesto ahí con la ayuda y misericordia de Yahweh no era algo difícil yo veo que iglesias que tienen cantidades de dinero que ponen a su familia en en el en la palestra ponen en la política pero no pueden comprarse un programa de un un y de y sort por decir algo o un diccionario strong tan sencillo para aclarar esas dudas en algún momento según ellos algo se le puede olvidar a Yahweh de contarles el problema es que cuando la persona se vuelve mitómana y yo si creo que hay mitomanía en estas personas ¿por qué? porque mienten constitucionalmente mienten mienten y mienten y llegan a un punto que se creen sus propias mentiras porque es mentira es mentira por ejemplo el hecho de que sin cumplir los mandamientos sin cumplir Torah sin conocer el pensamiento hebraico de lo que fue escrito el mandamiento eso es mentira que usted va a ir a las bodas es imposible que usted que nosotros solo estamos judaizando cuando nosotros no queremos ser judíos queremos ser ese fraín que solo viene a servir como el hijo pródigo porque usamos ciertas cosas que son eduts eduts que mantienen viva la presencia de Yahweh no dan salvación pero hay que ser obedientes el conjunto de estas obediencias nos pueden ser agradables delante de nuestro padre pero mucho más grave Marcelo pero no se fijan en lo que hablamos la verdad nos quieren mirar físicamente pero la profundidad de la palabra la palabra es lo que lo que confunde lo que mata esa palabra mal dicha mal interpretada maliciosamente mucho más grave mucho más grave mucho más grave que por ejemplo que no se pongan la kippah como la tengo yo o que no se pongan un talit como el que usamos nosotros como cobertura y respeto que no es privilegio de los judíos que están allá es el pueblo que dice la biblia que está puesto aquí por ejemplo usar los cixi es bíblico porque lo dice en los mandamientos y donde vas a poner los cixi si tu no pones un talit que cumple con el requisito claro pero mucho más profundo que eso usted póngase a pensar póngase a pensar lo siguiente está aquí Marcelo haciendo un análisis de las buenas del cordero de quien va a ser la esposa a usted le dicen que es la iglesia la iglesia donde usted está a usted le dicen que es la iglesia la esposa entonces pero hay quienes dicen que hay una iglesia única y que solo es iglesia la esposa del cordero las 4.350 iglesias dicen que es la iglesia y otra otra denominación dice que es la iglesia que es la esposa y resulta que ninguna es la esposa pero si te puedo decir algo te puedo decir que donde estábamos nosotros que veíamos con arrogancia y orgullo al resto de hermanitos es la que menos sabe porque está el corazón volcado en el hombre eso es terrible es la que menos sabe desde esta perspectiva donde Yahweh nos sacó miramos eso y nos da mucha tristeza de ver a nuestras familias a nuestros hermanos que quedaron que los amamos que sabemos que ellos van a ser malvidos a misericordia que también sabemos que Yahweh podrá hacer sus misericordias individuales con cada quien que está en su mirada sabemos pero hay que ser claro en algo pero tenemos un marco legal no podemos tener falta de esperanza porque la Biblia es mucho marco legal la Biblia no va a cambiar porque nosotros tengamos un sentimiento así sea por mi hermano o por mi madre la Biblia no va a cambiar por mi ni por lo que yo sienta ni siquiera mi sinceridad en esto cuenta tal vez no va a misericordia de Yahweh pero es la Biblia la Biblia no va a cambiar no le vamos a ni un sueño expectativa a la gente diciendo que tal vez Yahweh tenga misericordia no porque tiene que cumplirse tiene que cumplir Torah tiene que cumplir Torah entonces medita en algo sencillo en algo sencillo a usted le dicen que la iglesia es la esposa del cordero que va a ir a la boda pero medita en algo muy sencillo Pablo predica y enseña que se justifica el ser humano mediante la fe fe hay que tener fe entonces usted primero recurra y aprenda que es tener fe que es fe porque le fue contado por justicia a Abraham su fe porque él fue obediente él obedeció a la palabra de Yahweh usted no muestre que tiene fe porque le está creyendo al dirigente que está enfrente al que le está enseñando en su iglesia no crea que el creerle a él es tener fe eso no es fe Abraham le fue contado por justicia porque le creyó al eterno le creyó a él y le fue contado por justicia su fe o sea creyó fue obediente entonces mire obedezca a lo que a lo que le dice machía o a lo que enseña Pablo que se justifica el ser humano por tener fe en machía yo creo que en el que viene a decir machía machía que viene a decir dice si me amáis guardad mis mandamientos y cuáles son los mandamientos entonces los mandamientos están claros y están escritos los mandamientos están aquí si usted ama a machía le demuestre su fe pero para demostrarle su fe y para usted ser justificado cumpla los mandamientos porque él dice si me amáis cumplí mis mandamientos y lo dice en el libro de Juan en el capítulo 14 verso 15 yo quería decir eso este momento que es muy importante la predicación que que dice en la en esta tarde es muy importante habla de esto yo les recomiendo ver la predicación asúmala y también les recomiendo algo muy importante con mucho amor en nuestro padre que el capítulo de Romanos 7 lo lea en la Biblia que tenemos en la página haga un paréntesis a todo su pensamiento léalo ubique el otro lado la otra perspectiva de las cosas usted va a pensar de que son dos cosas que están ahí en juego que la una se contrapone a la otra o que nosotros estamos peleando con una y usted está del otro lado no nosotros lo que le decimos es con el diccionario Strong es neutral muchos lo utilizan secularmente habla de palabras bíblicas pero del contexto no solamente hebreo sino también griego y el diccionario Strong nos ayuda a ubicar la palabra que fue dicha en ese momento nosotros a eso nos basamos y también a los originales y más que todo eso el contexto el contexto bíblico es muy importante no quisiera desviarme mucho del tema pero era importante ya precisamente se está acabando el programa nosotros tenemos que bueno nos hemos quedado en Jeremías 3 cuando empieza a ver el pecado Yahweh en Judá y en Israel que son diferentes en Israel está encabezado por la mano de Efraín la vamos a llamar o Israel o Efraín que como como lo nombra padre mismo en la Biblia entonces vamos a leer el verso eso antes de que tú sigas eso sería bueno que expliquemos porque yo me acuerdo y yo también enseñé porque prediqué en la iglesia cristiana que nos enseñaban que Efraín simboliza la iglesia que Judá simboliza la iglesia y que Israel simboliza la iglesia pero no puede ser porque todo simboliza la iglesia entonces por qué o sea hago tonto yo con mucho respeto a Yahweh lo haría tonto porque entonces por qué los nombres de tres manos eran diferentes porque no fue claro en decir la iglesia claro entonces eso o sea es hasta faltar el respeto al señor a Yahweh y cuando nosotros hablamos de este pensamiento que es real cuando decimos que no es la iglesia no es que a usted le estamos separando nosotros es queremos es que despierte que despierte esa oveja perdida de la casa de Israel son los dos pueblos como vamos a ver sigamos son nuestros hermanos exactamente los que están en la cristiandad usted que nos está escuchando que está en la iglesia cristiana y yo me atrevo a decir que muchos que están en la iglesia católica también son las ovejas perdidas en otro lugar entre los testigos de Jehová entre los adventistas entre muchas denominaciones están las ovejas perdidas del pueblo israel pero tiene que despertar no se deje engañar más usted tome la biblia y no deje que nadie lea por usted usted no le crea al que está ahí enseñándole créale al que lo creó a Dios como usted dice a Dios a Dios que se llama Yahweh a Dios que se puede clamar a Dios y dígale que le revele y cuando usted le da pida les ayuda y él le va a hacer entender pero no le crea al ser humano le pido que ni siquiera nos crea a nosotros usted creale a las escrituras a la revelación del señor que seguramente le va a dar por medio del espíritu pero lo importante es que usted haga lo que dijo Jeremia porque Jeremia advierte diciendo maldito el hombre que confía en el hombre si usted sigue confiando en un ser humano usted va a recibir esas maldiciones yo no quisiera y por eso estamos aquí para enseñarle para advertirle de lo que podría suceder si usted sigue confiando en las personas y deja de confiar en el eterno bueno Jeremia le habla de lo que ya le está preparando el divorcio en el verso dice ve y clame estas palabras hacia el norte vuélvete yo rebelde Israel dice Yahweh no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo no guardaré para siempre el enojo aquí también nos abriga ese ese pensamiento de que no están desechados no va a ser para siempre tenemos muchos versos que lo demuestran esto el verso 16 dice y acontecerá que cuando os multipliquéis esto de aquí yo si quería leer este verso porque nos habla de algo que la gente si debe saber que los hermanos que están en la en la cristiandad los hermanos que nos miran deben saber que cuando cuando se refiere al arca del pacto que no se hará otra eso es en el tiempo milenial dice y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra o sea ya cuando se ha logrado todo ese proceso del que estamos hablando de las bodas dice en esos días no se dirá más arca del pacto yo soy muy enfático en esto porque tenemos un estudio en la página de Gindo de la Torah salva punto Gindo punto com donde pueden estudiar que es lo que pasó con el arca y eso es a la luz de las escrituras bueno en Jeremías 2 le reclama en Jeremías 2 le reclama en el verso 2 le dice Andy clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Yahweh me ha acordado de ti de la fidelidad de tu juventud ahí lo reconoce como la como la desposada del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra en tierra no sembrada fue cuando Israel necesitaba de de Yahweh de su esposo ahí estaba en pos de él verso 3 santo era Israel a Yahweh primicia de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Yahweh bueno vemos que aquí había un desposorio un una que tuba no se había consumado no hubo esa consumación porque si se hubiese consumado esas bodas nosotros no seríamos agraciados con la misericordia de nuestro padre en ser esa plenitud de gentiles que que nos dio la oportunidad de participar de machia y de Torah aquí hay un verso importante un verso importante que que refuerza todo lo que estás enseñando respecto de de quién está desechado quién no está desechado quién será justificado quién va a ir a las bodas ¿no? porque se predica en la cristiandad en todas las cristiandad en todas las denominaciones cristianas que el pueblo de Israel ya no existe porque el pueblo de Israel ya fue desechado por lo tanto ahora los dueños de la promesa es la iglesia cristiana pero entonces habría que borrar habría que tomar todas las Biblias y borrar este verso que está aquí en el libro de Romanos en el capítulo 9 Romanos capítulo 9 versículo 4 habría que quitar ese verso miren lo que dice que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y la promesa es que a versos sueltos si se puede armar una historia yo te armo una historia fantasiosa un cuento de hadas te puede armar pero saltándome los versos y una de las señales de que no le están diciendo la verdad es que usted abra su Biblia los que son lectores constantes o de mediana constancia de la Biblia normalmente solemos escribir en la Biblia pero si usted abre especialmente a los hermanos que nos conocen o que están en el lugar donde nosotros estábamos abren y los profetas vemos que está nuevecita esas hojas están imprecitas porque no hay explicación para eso para Zacarías para los mandamientos Levítico nunca dicen nada de Levítico porque hacen que eso no sirve o sea quisieran quisieran arrancar esas esas hojas o sea no sirven porque nunca yo estuve en el instituto bíblico por cierto como lo tuviste tú Marcelo no los muchachos que están ahora aquí reunidos festejando el Shabbat por la misericordia de Yahweh pienso que pueden ya enseñar a muchos hermanos que quedaron allá siendo pastores estando en el instituto bíblico y es al organza es misericordia de Yahweh y viviendo en el púlpito predicando en el púlpito y nosotros no sabíamos es que no necesitaba saber ¿sabes tú la orden última que llegó? de que ningún pastor puede enseñar doctrina porque se va a distorsionar el tesoro el tesoro de la iglesia que me parece muy triste muy muy triste o sea ya no hay triste triste tristeza porque hay ceguera desconocimiento y una cadena que hay que orarle mucho así mira ¿sabes qué es lo que ocurre? lo que ocurre es lo siguiente que no le conviene pues al dirigente al predicador yo no pensaría tanto así no le conviene que despierta yo pienso que no le conviene que aprendan doctrina porque al momento que aprendan doctrina se dan cuenta de que todo era falso que todo era mentira imagínate en este momento imagínate en este momento que aunque ya hayan escogido nuestras enseñanzas y se hayan puesto a estudiar y a preparar de todo el material que nosotros tenemos y que ya se han dado cuenta de que tenemos razón en muchos temas que nosotros temas polémicos temas muy concretos de donde se encierra toda una mentira y donde está desviéndose el camino al creyente aunque se hayan dado cuenta de eso estén por seguro que no van a rectificar ni van a decir que han tenido errores no, no, no ¿sabes por qué? porque en el momento que despiertan por ejemplo el tema de los dios se pone al descubierto y entonces todo el imperio se cae ese es el egoísmo el materialismo bueno cuando Yahweh dijo que iba a haber una apostasía por boca del de 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 cuando se manifestó esto es que alguien tenía que apostatar y lamentablemente estamos viendo que ya están apostatando y sabemos quiénes son pero eso es algo que está dado pero nosotros ¿para qué estamos aquí? para que usted se dé cuenta de que existen por ejemplo versos que lo van a ayudar yo sufro bastante por esa situación ¿verdad? hay versos que porque a veces hay una impotencia cuando tú miras la verdad y quisieras transmitirles porque no es no es mi perspectiva es una realidad es una realidad que estaba para muchos que no es privilegio de Marcelo ni mía por la misericordia de Yahweh en otros países ya había este despertar este es un este es un cumplimiento de la profecía bíblica que se despertará la senda antigua ese fraín que es un niño precioso nos iba a quedar ahí nos iba a quedar en esas naciones nos íbamos a levantar y a reconocer que tenemos un padre que nos dio una Torah santa y pulcra que nos dio una Torah que nos hace perfectos y nos dio la sangre ese becero gordo ese becero sin mancha que vino por nosotros a pagar por por el rescate por nosotros entonces ahora vamos a ver en la figura que escogió Yahweh de lo que estamos hablando quién es la esposa vamos a ver que en Isaías 50 ya habla claramente y le y le extiende la carta de de divorcio la la carta de repudio le extiende directamente a Israel esto no es una figura no le va a causar alegría tal vez nunca escuché usted este verso de sus predicadores pero es un verso muy puntual de la profecía bíblica del plan de Yahweh Isaías 50 verso 1 así dijo Yahweh ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he venido? he aquí por vuestras maldades sois vendidos es desparcida y eso le refiere a Israel pero hay algo que tenemos que enseñar hay algo que hay que enseñar que es necesario enseñar es que Yahweh no está generalizando nada porque los que pecaron fue esa generación y los castigos fue para esa generación y la prueba está de que esa generación fue la que se perdió es que él es justo entonces cuando vino Mashiach él vino y murió por los pecados de los que es que tú te conviertes en una oveja perdida esparcida y hasta desconoces quién eres ¿por qué? por culpa de tus padres pero como dice que la ventera no será para los que para los hijos de los que comen las uvas sino para los que comen entonces él está cumpliendo su palabra entonces por eso dice que los que los hijos no pagarán los pecados de los padres ¿verdad? entonces te está llevando de regreso entonces no está instituido por el pueblo israelí exacto eso es lo que está diciendo aquí aquí está diciendo este verso dice que los israelitas son los dueños de la promesa entonces habría que quitar este verso si esto le dicen que los israelitas han sido desechados mire eso cuando le leí el verso del capítulo de Mateo 22 ¿verdad? ahí existe otro verso en ese capítulo de Mateo 22 de la joda del cordero esa semejanza que hace Mashi ahí sobre lo que va a ocurrir porque él está haciendo una semblanza de lo que va a ocurrir en la joda en la joda ¿verdad? en el milenio ya estamos por terminar el programa solo leo este verso para que entendamos algo dice en el versículo número 9 de Mateo 22 dice id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hayéis pero escuchen bien y leamos bien lo que dice id a la salida de los caminos la salida o sea cuando termina un camino a los que terminan ese camino a ellos se los va a llamar a las bodas ¿sabe quién? a usted que está en ese camino equivocado cuando usted tome el camino recto el camino verdadero cuando usted salga de ese camino usted va a ser llamado a las bodas ya vamos aquí a hacer a enseñarles a nuestros hermanos como verdaderamente un profeta una de las características de un profeta al cual se le manifiesta a Yahweh al que le amanece cumpliendo Torah le manda a vivir experiencias a los profetas que conocemos hoy a nadie hace vivir más que experiencias de riqueza de mucho dinero de de muchas bendiciones entre comillas como estrategia ya en José 1 ya les da la carta de repudio el jefe de queritud y le pone a vivir a José a José una experiencia verdaderamente debe haber sido triste para José pero él sabía que tenía delante suyo a Yahweh y le manda a vivir la misma historia o sea él era un profeta para las 10 tribus del norte porque en ese tiempo para el sur estaban Jeremías y Ezequiel que fueron al cautiverio en Babilonia entonces ¿qué pasa con José? le manda a que se meta con una lamera le hace vivir la experiencia de Israel de Israel de las 10 tribus veamos José 1 beso 2 el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas dijo Yahweh a Oseas ve tómate una mujer fornicaria una lamera e hijos de fornicación por la que la tierra fornica apartándose de Yahweh y le hace y ya le habla directamente de la semblanza de la figura fue pues y tomó a Gómez hija de Diblain la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo Yahweh ponle por nombre Jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel le estaba anunciando ya en el en Oseas 2 ya vemos que que le falla pues esta esposa a Oseas lo que hizo Efraín le falló a su esposo y miremos Oseas 2 verso 7 le dice seguirá a sus amantes y no alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá ahí también le está contando qué es lo que va a pasar en nuestros tiempos y hoy me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora en Oseas 3 en Oseas 3 ya vemos como vuelve todo a lo que está sucediendo el día de hoy a esta reunificación ya va a tener misericordia en Oseas en el verso 1 dice me dijo otra vez Yahweh ve ama a una mujer amada de su compañero aunque adultera es lo que hace Yahweh aunque adulteros nos recoge como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel que estaba en la mano de Caín no Judá Judá está por otro lado en esto no cuenta Oseas está hablando para el pueblo a quien él era el profeta para las 10 tribus del norte está hablándole a esas tribus no a todo el pueblo de Israel ya porque Israel Israel es las 12 tribus entonces Israel ya dice los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas de esos dos la compré entonces para mí por 15 siglos aquí hay algo muy bonito algo que tiene que ver con los números eso de las tortas de pasas tiene también un significado las tortas de pasas es un pan agradable un pan dulce y recordemos que el pueblo tenía que comer pan sin levadura pan amargo no pero siempre querían comer dulce o sea estaban cuando les habla de que estaban fornicando porque estaban transgrediendo los mandamientos entonces por eso dice que a ellos les gustaba comer torta de pasas en el verso 2 dice las compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cerrado esto tiene que ver con la gematría la gematría no es nada esotérico es en el en el contexto hebreo en el pensamiento hebreo las letras siempre significan números y ellos tienen un tipo de números y Yahweh es perfecto porque el código de la biblia también es algo verdadero ahí vamos a explicar en el próximo programa como Yahweh no puede ser abolida la Torah ni puede ser cambiado las palabras porque Yahweh dejó una clave un misterio para el mundo que iba a ser revelado con los ordenadores de la época actual de los tiempos finales los ordenadores no existían hace 50 años que fue el primero que se dio cuenta un judío se dio cuenta de esto logró necesitar las mesas porque lo hizo manualmente es la firma de Yahweh en las escrituras y es algo imborrable y usted se va a dar cuenta que él no firmó por gusto para que mandar luego a su hijo a abolirlo es una firma es algo maravilloso que usted nunca lo ha escuchado vamos a ver que en el verso 3 en el verso 4 le dice porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe sin sacrificio sin estatua sin efot y sin terafines después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su dios y David su rey y temerán a Yahweh y su bondad en el fin de los días yo a veces me tuve un poquito porque no quiero decir el nombre que normalmente está en la reina valera no quiero decir Yahweh es el nombre verdadero aquí vemos la figura que pasó con Oseas es muy importante que concluyamos esto podemos quedar así ya está divorciado ya está con acta de repudio Israel pero Judá no con el Sefer Queritud Judá no está ¿por qué no está? porque le hizo una promesa no podía cometió un pecado cometió errores fue adúltera también fue hipócrita también pero él no tenía la promesa del Mesías no podía de ahí tenía que salir los vemos de David es que recordemos aquel verso que dice a Judá amé más que a Israel ¿sí? ¿por qué? porque tenía que quedarse porque si se pierde también si también se divorciaba si le daba carta de repudio también a Judá entonces no había remanentes y recordemos y recordemos que le dijo a Jeremías Jeremías yo tengo siete mil siete mil corazones que no levantaron sus rodillas a los baales entonces había ese remanente ese remanente tenía que permanecer no se podía divorciar porque si no se acababan sus hijos pues entonces debía de permanecer su remanente que era Judá en este caso que guardaba Torá que enseñaba Torá y que estaba el pábilo ahí humeando que se estaba practicando la doctrina verdadera si ahora vamos a ver que la unión ya vemos que existe Judá que ya regresó a la tierra Israel la que está ahí tiene el nombre de Israel pero eso no es el Israel espiritual la unión de ellos si bien es cierto son Israel parte de Israel pero la Israel el pueblo conformado por las doce tribus la Israel espiritual de la que habla en Gálatas Pablo exacto porque dice claro no es la Israel que está ahí porque esa es la física porque ahorita es física es un Judá sí Judá tiene que haber la Israel pero ese Judá tampoco esa no está desluchada no no y vemos que fue que fue llevada al cautiverio que quiere decir triturada porque le puso a sufrir es un pueblo muy sufrido por eso la niña de sus ojos y aguantaron y llevaron la palabra y ellos conservaron la Torah no han renegado Yahweh y ellos están ahí cumpliendo Torah entonces tiene su mérito tiene su mérito ellos no están desechados ya vamos a ver que en Romanos 7 nos va a dar un marco legal que está basado en Torah porque el apóstol Saúl él no habla de su propia cuenta ni tampoco él viene a cambiar lo que el Mesías dijo que él no vino a reservar la Torah sino vino a completarla y acuérdate que hay un principio bíblico que es muy elemental que solo en la iglesia cristiana así sucede porque ellos están con otros que es que dice la escritura que el el alumno no puede ser más que el maestro entonces ahí va una cobertura una autoridad Pablo no iba a cambiar lo que dijo Yeshua sino que es la mala interpretación la malicia de la iglesia y tampoco Yeshua iba a hacer lo que hizo el padre a cambiar lo que hizo el padre no iba a cambiar la ley nunca hay un organigrama celestial divino dentro de esto veamos Romanos 7 bueno ya estamos en el acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen Torah ya verso 2 porque la mujer está casada a ver porque la mujer casada está sujeta por Torah al marido mientras vive pero si el marido muere que es lo que pasó con el marido que murió primeramente ella queda libre de la ley del marido de la Torah que le dice que ella no podía volverse a casar porque se convertía en fornicaria entonces era necesario que muera el Mesías por la veja perdida por Efraín por quien recibió que se fue el queridur para que ella pueda volver legalmente a ser tomada como esposa entonces vemos un marco legal quisiera profundizar en esto pero por razones no se puede eso que Pablo enseña que con la muerte de Mesías son libres del pecado claro aquí mismo le dice para que seáis de otro del que resucitó de los muertos para que seáis de otro esposo le dice en el verso 4 así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la Torah mediante el cuerpo del Mesías para que seáis de otro del que resucitó de los muertos pero aquí nos dice Torah en el original dice seferqueritud murió a ese seferqueritud a ese acta de repudio se anuló el acta de repudio y aquí lo tenemos y Colosenses 2 dice que se clavó en la cruz pero es una estaca aquí tengo el verso de 2 Colosenses verso 14 donde dice anulando el acta de los recretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en el madero ya lo que clavó en el madero fue el que seferqueritud fue el acta de los decretos que determinaban que no se podía volver a cazar entonces ¿qué pasó? las buras del cordero se dan con Efraín y Judá cuando reconozcan al que al que lo traspasaron y eso tiene que ver con los versos de Oseas que dice el tipo de Jezebel escatalógicamente el tipo de Jezebel es el tipo de la gran tribulación todos lo saben lo saben los chicos todos donde estábamos no saben yo ayer estuve con una persona evangélica un hermano que está aprendiendo todas estas verdades y me di cuenta de que él sabía y a quien yo te veía despectivamente levantemente y pensaba que él estaba equivocado y que yo estaba y que solo yo me iba me iban a salir a alitas y me iba a ir con todos mis hermanos con una bandera al cielo al cielo porque eso es lo que te enseñan que va a venir el Salvador en unas nubes y se va a estacionar me imagino que en Colombia no sé por ahí y que de ahí se va a llevar a todo el mundo hacia arriba al cielo y eso es una farsa eso es mentira eso es mentira o sea me da mucha pena decir esto ya sabemos que la la Jerusalén la esposa es un reino sacerdotal y se va a cumplir lo que dice recién que van a ser reyes en otras versiones dice jueces y sacerdotes y esa celestial la Jerusalén es la esposa dicen Apocalipsis 21 esa es la esposa un reino de sacerdotes y gente santa que anda en Torah para volverse santo hay que practicar Torah y creerle al Mesías vamos a profundizar quisiéramos estar mucho tiempo les agradecemos la atención les dieron los besos para que ustedes puedan reorganizar otra vez esta enseñanza lástima que el tiempo se terminó yo me despido sin antes pues le quiero recordar una vez más nuestra programación los días sábados a las 11 y 30 empezamos con la parasha a cargo del hermano del morede de la queila en Guatemala César Garavito tenemos la predicación con el horario de Ecuador 15 horas y tenemos este programa en busca de la verdad a las 17 horas también en horario de Ecuador yo me despido es un gusto es muy grato para mí estar con ustedes y hasta la próxima y que el señor los bendiga y les aclare su pensamiento y que les enseñe yo también quisiera recordarles a todos nuestros hermanos con mucho amor prepararse leer las herramientas están en la página no estamos publicitando nada no ganamos nada más que agradar a nuestro padre hacemos mucho esfuerzo para poderles llegar hasta donde ustedes vemos el respaldo a todas esas 10 mil personas que han visitado nuestras páginas sepan que la mano de Yahu estuvo ahí y que se quiten esa cadena esa venda por un momento y le den cabida a una posibilidad que es esta que el señor Yahu nuestro amado padre de los guard bendiga grandemente lo mismo lo mismo Jesús, 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 Jesús